Un veinticierro 17 de febrero de 1989 Por las calles corre la sangre Putas gorilas pisan la carne El pueblo grita de rabia, de hambre Luchas en luta, se ahoga, se parte Voz del imperio que oprime, que arde Los asesinos la orden imparte Perseguir, arrestar, torturar y matar Secuestrar, allanar, apuntar, disparar A la peste con los perros y con carranquear el mar Con silencio de la iglesia, hecha en tierra, trapen ya Por las paredes atraviesan balas Juntos sin cuenta despedazan almas Vuelan libres, rompen el viento Por los balcones lanzamos los muertos Cuentos saqueos, comida por vida Ley de fuga, tiros sin gracia Cuentas pendientes de policías Se cobran a plomo en media vía Perseguir, arrestar, torturar y matar Secuestrar, allanar, apuntar, disparar A la peste con los perros y con carranquear el mar Con silencio de la iglesia, hecha en tierra, trapen ya El pueblo grita, el pueblo señala Al asesino que escondió su cara Carlos Andrés, eres culpable Llegó la hora que pagues cobardes El pueblo grita, el pueblo señala Al asesino que escondió su cara Carlos Andrés, tú eres culpable Llegó la hora que pagues cobardes Llegó la hora que pagues cobardes Llegó la hora que pagues cobardes San Diego Llegó la hora que pagues cobardes El pueblo grita De rabia, de hambre Lucha, se luta Se ahoga, se parte Los del imperio Que oprime, que arde Los asesinos La orden imparten Perseguir, arrestar Torturar y matar Secuestrar, allanar Abuntar, disparar A la peste con los perros Y con cal Blanquear el mar Con silencio de la iglesia Echa en tierra Atrapen ya Por las paredes Atraviesan balas Juntos sin cuenta Despedazan almas Vuelan libres Rompen el viento Por los balcones Deslanzamos los muertos Cuentos saqueos Comida por vida Ley de fuga Tiros sin gracia Cuentas pendientes De policías Se cobran a plomo En media vía En media vía Perseguir, arrestar Torturar y matar Secuestrar, allanar Abuntar, disparar A la peste con los perros Y con cal Blanquear el mar Con silencio de la iglesia Echa en tierra Atrapen ya Atrapen ya El pueblo grita El pueblo señala Al asesino Que escondió su cara Carlos Andrés Eres culpable Llegó la hora Que pagues cobardes El pueblo grita El pueblo señala Al asesino Que escondió su cara Carlos Andrés Tú eres culpable Llegó la hora Que pagues cobardes Llegó la hora Que pagues cobardes Un 27 de febrero De 1989 Por las calles Corre la sangre Otras gorilas Pisan la carne El pueblo grita De rabia De hambre Lucha Se enluta Se ahoga Se parte Los del imperio Que oprime Que arde Los asesinos La orden Imparte Perseguir Perseguir Arrestar Torturar Y matar Secuestrar Allanar Abuntar Disparar A la peste Con los perros Y tocar Blanquear el mar Con silencio De la iglesia Echa en tierra ¡Atapeñá! Por las paredes atraviesan balas, puntos sin cuenta despedazan almas, vuelan libres, rompen el viento, por los balcones lanzamos los muertos. Cuentos, saqueos, comida por vida, ley de fuga, tiros sin gracia, cuentas pendientes de policías, se cobran a plomo en media vía. Perseguir, arrestar, torturar y matar, secuestrar, allanar, apuntar, disparar, a la peste con los perros y trocar, blanquear el mar, con silencio de la iglesia, hecha en tierra. ¡Atapeñá! ¡Atapeñá! El pueblo grita, el pueblo señala, al asesino que escondió su cara, Carlos Andrés. Carlos Andrés, eres culpable, llegó la hora que pagues, cobardes. El pueblo grita, el pueblo señala, al asesino que escondió su cara, Carlos Andrés. Carlos Andrés, tú eres culpable, llegó la hora que pagues, cobardes. Llegó la hora que pagues, cobardes.